Y los vecinos del sector Nuevo Florencia en el Distrito del Porvenir limpiaron el Parque de la Cruz y pidieron su mejoramiento. El huaico del mes de marzo perjudicó las áreas verdes y las pistas de ese sector. Cansados se encuentran los vecinos del Porvenir al presenciar todos los días el estado en que se encuentra el Parque de la Cruz en el sector Nuevo Florencia. El presidente de esta área verde, Nicolás Caipo, lamentó que las autoridades se acuerden de ello solo en época electoral. Claro que se acuerden porque nos sentimos olvidados, nos encontramos alrededor de un colegio, de un jardín, olvidados. Aquellos niños necesitan de esta plaza, esta plaza es grande, como ustedes ven, afectada por el huaico, pero ni siquiera las autoridades se acuerdan de nosotros. Yo, indignado, mis vecinos indignados, hemos tomado esta jornada de limpieza pública, ¿por qué? Porque si no, no contamos con el apoyo de las autoridades, nosotros mismos estamos con nuestras manos haciendo esto de acá, limpieza para nuestros niños. Este parque se encuentra entre los límites del Porvenir y Florencia de Mora. Los moradores estiman que esa sería la principal razón por la que las autoridades los tienen olvidados. Claro, queremos ir a hacer una marcha a la municipalidad, a toda la municipalidad del Porvenir y hacer una marcha para que se acuerden de nosotros. Decirles ahí, ¿saben qué, señores? Estamos olvidados, ¿por qué no se acuerdan? ¿por qué motivo no se acuerdan de nosotros? De repente quizás ustedes dirán, no, Nuevo Florencia, sector 2, pertenece a Florencia de Mora, no. ¿Y Florencia de Mora qué nos dicen? Pertenecen al Porvenir. Y en eso estamos, o sea, nosotros estamos olvidados prácticamente por esa discordia de Florencia y el Porvenir, nos olvidamos. Nuevo Florencia está olvidado, está botado, prácticamente abandonado. Las pistas se encuentran resquebrajadas, producto del paso del huaico del mes de marzo. De esta manera, tanto conductores como peatones se ven expuestos al peligro. Ante la inacción de las autoridades, estos vecinos, con pala y escoba en mano, se sometieron a una jornada de limpieza, para dar el ejemplo. De la mañana con 12 minutos.